Esta mañana en Junta de Gobierno hemos aprobado la línea de subvenciones para la creación y mantenimiento de siete nuevas unidades de respiro y con ello concluimos las 25 que hay en toda la provincia de Castellón y sobre todo reforzamos nuestro compromiso con el interior de la provincia de Castellón y reforzamos un recurso social importantísimo para que nuestros mayores tengan una mayor calidad de vida.